Será este próximo 7 de octubre cuando las Panteras de Aguascalientes, que militan en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, reciban a los capitanes de la Ciudad de México, teniendo como sede el Poliforum Deportivo y Cultural Universitario Morelos, cuando el reloj marque las 20-30 horas. Este partido levanta gran interés por parte del gremio amante al deporte ráfaga, puesto que no solamente se conmemora el regreso de Panteras en esta ciudad dentro del presente año, sino también el del equipo de la CDMX como una escuadra nueva en esta competencia, del que se esperan grandes cosas por la trascendencia y nivel que debe mostrar, en teoría, el equipo de la capital de la República Mexicana. Los refuerzos de Panteras poco a poco comienzan a conocerse dentro de la duela en los entrenamientos que están practicando desde el inicio de la pretemporada, donde la misión era buscar el máximo porcentaje de acondicionamiento físico por parte de los elementos hidrocálidos, teniendo también actividades prácticas de baloncesto donde en diferentes sesiones van demostrando y compartiendo las capacidades que los colocaron como refuerzos del equipo hidrocálido. El costo del boletaje para este partido será muy económico y consta de 50 pesos para la parte general y 80 pesos para la denominada zona roja, misma que tiene menor distancia con relación desde la duela a la tribuna.